A mí me gusta bichear y estar en contacto con los anfibios y los reptiles, me hace feliz que los valoren y los admiren más y por lo tanto que se muevan, que se activen en temas de conservación y que merecen ser escuchados, ser visibilizados y merecen ser respetados como cualquier otro grupo faunístico del planeta. Lo que más admiro de los anfibios realmente es todo lo que desconozco de ellos. Desde pequeño vi que estaban envueltos en multitud de mitos, de leyendas, que además eran animales huidizos, esquivos. Lo que más me fascina de ellos básicamente es todo lo que desconozco aún. Pues bicheando la verdad es que siento mucha felicidad y una gran paz interior. Es como la forma más directa que tengo de tomar el contacto con la naturaleza. Hay otras personas que les gusta el senderismo u otro tipo de actividades. A mí me gusta bichear y estar en contacto con los anfibios y los reptiles, me hace feliz. Conocer es valorar, valorar es conservar, es nuestro lema, sí. Y básicamente es el resumen de nuestro propósito, que es de alguna forma acercar el hecho científico a la sociedad. La ciencia dice una cosa sobre la conservación de anfibios y sus problemáticas y la sociedad percibe otra. Tender este tipo de puentes de comunicación es lo que nos va a ayudar a que gran parte de la sociedad se acerque más a la ciencia y a la problemática de estos anfibios. Y básicamente es eso, intentar hacer a la gente que tenga una primera y buena impresión de los anfibios para que ayudara a que los valoren y los admiren más y por lo tanto que se muevan, que se activen en temas de conservación. Bueno, creo que para que la gente valore un poco más a los anfibios hay muchas herramientas. Primero acercándolos a ellos a través de la fotografía. Quizá esa primera impresión favorable que la gente puede hacerse de unos animales que por sí se ven como sucios o como que pueden contagiar enfermedades, pues sería una primera herramienta divulgativa. Luego también podemos acercar los anfibios a la gente a través de talleres, a través de ponencias, a través de contenidos en vídeo, de reportajes, de entrevistas, no sé, hay muchas facetas en la divulgación para ayudar a que la gente conozca más y mejor a los anfibios. A nosotros en Bicheando nos va muy bien utilizar un lenguaje coloquial, un lenguaje cercano y unos formatos atractivos visualmente. Yo creo que ese contenido y ese formato juntos pueden ayudar mucho a esa conservación de los anfibios y a que la gente se pueda informar sobre ellos. El problema de los efectos trampa en la península ibérica, que es lo que yo conozco, es un problema gravísimo de conservación. Todos los años mueren cientos de miles, si no millones de ejemplares de anfibios. Junto con el tema de las carreteras, los atropellos de fauna en carreteras y las enfermedades emergentes, creo que forman los tres grandes problemas que tienen los anfibios en la península ibérica. Bueno, la verdad es que no hay alguna especie en concreto que sufra más el tema de los efectos trampa. Son todas las especies. Estos aljibes, estos pozos, afectan a todas las especies y algunos de ellos se convierten en auténticos fosos de la muerte donde los anfibios caen para morir porque no están citados, no están localizados y por lo tanto todos los años siguen exterminando a cientos de miles de individuos. Bueno, si detectamos que algún tipo de fauna ha caído en un pozo, en un aljibe, el protocolo es claro. Primero, informarse si el lugar es público o privado y qué características tiene. Después, alertar a las administraciones, en este caso a los agentes medioambientales que son los que suelen tener la potestad de actuar. Y si ellos no pueden, porque tienen otras prioridades, actuar nosotros. Siempre, siempre teniendo en cuenta la máxima seguridad personal. Es decir, no nos metamos a un pozo profundo solos y sin haber avisado de dónde estamos. Como decía, informarse de la situación de ese efecto trampa, alertar y si no, actuar. Que también podemos, como decía antes, taponarlo o bien habilitar salidas para el mismo. A la sociedad en general debería preocupar la conservación de anfibios por múltiples motivos, entre los que están, que forman parte indisoluble de nuestros ecosistemas y de nuestro patrimonio natural, que son también parte de la biodiversidad del planeta y que merecen ser escuchados, ser visibilizados y merecen ser respetados como cualquier otro grupo faunístico del planeta. Bueno, la gente no puede ser consciente de algo que no conoce. Realmente los anfibios no son un grupo de animales que haya sido muy visibilizado y más sus problemas. Entonces, si alguien no conoce algo, no puede valorarlo. Y por otro lado, ¿qué se puede hacer para solventar esta situación? Pues bueno, yo creo que cada uno en su pequeño mundo, por decirlo así, puede actuar. Yo creé el proyecto de Bicheando, es un proyecto de ciencia ciudadana divulgativo, para eso mismo, para intentar acercar los anfibios y los reptiles a la gente que desconoce las especies tan maravillosas que tenemos en esta península ibérica y sus problemáticas. Bueno, la desaparición de los anfibios y de los reptiles, yo la llevo de una forma muy... soy bastante pesimista. Soy bastante pesimista con el tema porque creo que las especies están desapareciendo mucho más rápido de lo que nosotros podemos actuar. Bueno, soy bastante negativo, bastante negativo con el tema, pero por eso mismo intento llevar a buen término el proyecto de bicheando.net para acostarme un poquito tranquilo y en paz por las noches sabiendo que el trabajo está hecho. Pues la verdad es que la motivación y la inspiración para seguir divulgando o intentando divulgar la encuentro en mí mismo porque me encanta, me da la vida, como te decía antes, para mí es parte indisoluble de mi tiempo y de mi espacio y también porque la gente nos ha recibido con los brazos abiertos. La verdad es que hemos tenido muy buenas críticas siempre y opiniones en general constructivas y alentadoras. Y nada, a seguir con el proyecto, a seguir divulgando, a seguir intentando hacer ciencia ciudadana en la medida de lo posible y a seguir intentando captar amigos para los anfibios. Como mensaje final de optimismo que me habéis pedido, pues yo creo que decirle a la gente que pueden ayudar mucho en la conservación de los anfibios desde sus propias casas, como consumiendo menos, consumiendo de una forma más responsable, intentando involucrar a otras personas de su alrededor compartiendo contenidos sobre anfibios y sus problemáticas, votando a partidos que abogen por una mayor conservación medioambiental y, en definitiva, viviendo de una forma un poquito más natural y más justa con el planeta que nos ha dado la vida. ¡Gracias!